Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Si no es por un millón de mi caba no me levanto. Yo tengo un Mercedes blanco y la fundé en el banco. Oh, llego Bambam y lo vi en la caverna. Dinero fácil yo tengo, yo me lo buco, buco. Un mago que tengo me dio todos los trucos, trucos. Me buco heavy, heavy, porque soy adulto, todo en un Mercedes blanco, mi pana yo me arruzo. Dinero fácil yo tengo, yo me lo buco. La cañita Siri, no burtico de pelicuri. Va, quiero ver. Un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero pa' bill, pa' bill, pa' bill, pa' bill, pa' bill, pa' bill, pa' bill. Dinero, eh, eh, eh. Dinero pa' bill, pa' bill, pa' bill. Tengo dinero fácil y ahora que estoy en paz. Dinero pa', 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 pa' bill. Tengo un Mercedes blanco, tengo un Mercedes blanco. Y tú me viste paseando con Tommy Lassie, dando vueltas por la city, gatando dinero fácil. Me lo gano fácil, billonario casi, casi. Yo sí soy el heredero, verdadero, el de la prenda. Lente negro, musicólogo, el rapero. Adicto al dinero, profesión de un caballero. Va a fuerza con el patrote, así que piénsalo primero. Eh, piénsalo primero. Te va a llenar de odio. Te rebosarte. Te것 vale. Teíate. Te ballena de odio. Te rebosate. Te va llenar de odio. Tengo dinero fácil y ahora que estoy en paz. De rebosate. Teva llenar de odio. Tequillate. Te va llenar de odio. Te rebosate. Tengo dinero fácil y ahora que estoy en paz. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Durga lo que tengo, tú me dio todos los trucos, truckos. Me busco heavy, heavy, porque soy asnujo, todo el Mercedes blanco. mi para yo mirarlo. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco, busco. Dinero fácil yo gasto, me se lo truco, truco. Dinero fácil yo tengo, yo me lo busco. Busco en un Mercedes blanco, 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 blanco. Dinero fácil, 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 y cuarto de abril el sartalón. Dumida te oficie de mí porque yo soy un malo. Tengo más mujeres, tengo, tengo, más mujeres, tengo, más mujeres que me pagan la cabañera. Tengo más mujeres, tengo, tengo, más mujeres, tengo, más mujeres que me compran mi champanilla. Multo todo, pa' que te toca un 911, que es uno, que es uno, que es uno que es uno, Con uno nos bulto, todo pa' que te toco El que me lleva la vida hasta su puesta queda loco Porque tengo mujeres que yo ni las conoco El que me lleva la vida, vida, vida Hasta su puesta Tengo más mujeres que el cuarto en el pantal Tengo más mujeres que cuarto en el pantalón Tengo más mujeres que cuarto en el pantalón Nunca te asfixie de mí porque yo soy un malo Tengo más mujeres, tengo más mujeres Tengo más mujeres que me pagan la cabañera Tengo más mujeres, tengo más mujeres que me pagan la cabañera Cumplimos con los ejercicios, ¿me entiendes? Hicimos un esfuerzo, exigimos 4% para la educación Estamos aportando el árbol 4% que le falta Pero nada, lo que entendemos es que tenemos que hacer bien Para que el país progrese y sigan subiendo más talento cada vez más a día Nosotros apoyamos esto, 4% para la educación Y nosotros lo apoyamos en 4% que falta, que no quiere del gobierno La música hermana Estoy activo con los papeles, me quedo pamki en la cabeza Y ahora vengo con los brasileños